¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, Elena! ¿Y Pierre? ¿Sabes dónde se ha metido? ¡Rándose una bucha! ¡Qué oportuno! ¡Joder! ¿Y tú? ¿Te apuntas al partido? ¿Qué pasa? ¿Seguro? Mira que mi novia Lucy decía lo mismo. Hasta que un día lo obligué a ver el partido y desde entonces lo sigue más ella que yo. ¡Qué bueno! No, Marco. Lo siento. Es que tengo que estudiar. Gracias. ¿Bien? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con vos? ¿Ya no te acordás de mí? ¿No? ¿Quién sos vos? ¿Martín? No. H. Dale, ya. ¿Cómo andás? Ele, estoy muy triste. No sabés lo que me pasó. Mi mejor amiga está en la otra punta del mundo. Vos sos la que tenés que contar. ¿Cómo estás? Vos sos un boludo. Por acá todo bien. Tuve que pelearme por cosas de la facu y eso, pero burocracia, ya sabés. Desde los dos años que peleás, Elena. Esta guerra todavía no la gané. ¡Gota! ¡Gota el carajo de mi pasión! ¡Gota! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Trenada! 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 Por aquí las cosas están bárbaras. Son hombres, claro, pero lo pasamos re bien. Se ven un humor finísimo. Manu, ¿sabés Manu? Pues como él. Vos tendrías que conocerles. Qué bien, Elena. ¡Ay, hoy fútbol! De hecho, me están esperando. Son tan perfectos que hace que no vas con ellos. ¡Trenada con vos! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Ah! ¡Dale! ¡Cambiate! ¡Me doy 20 segundos y te vuelvo a llamar! ¡Potrás! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡ay! ¡Ay! Es como podía ¡Oh, mierda! ¡Eh, Paz! No, no, es que me estaba cambiando para estudiar mejor ¿Es que? ¡Nada! ¡No hay excusa! Ya vale, ya vale, Antonio No pasa nada Dale, ¿ya hablaste con el doctor Macil? Sí, 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 empieza la semana que viene Ya sabes Tienes que aprovechar la oportunidad No todos los estudiantes de medicina pueden decir Que están en la consulta de un cardiólogo Con uno de los mejores del mundo Dejalo, ya está viejo Ya le conoces Pasa más tiempo en el hospital que en casa No, 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 no No, 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 ya vamos a Anela, vamos, nos encuentro a Paz y se llevamos ¿Quién era ese? Petra, la francesa, que me mete unos sustos Tiene una voz muy masculina Es que era su novio Supongo que estarán prometidos Que la otra, Marcela Era la tímida, ¿no? Sí, más bien reservada Cerraron una pueblerina ¿Qué? ¿Qué? Sí, no tengo nada en contra Por lo menos está normal Porque es que la otra es La francesa es una loca egocéntrica Una egoísta No le puedes hablar Ni de cocinar Ni de limpiar Ni nada Es que no la soporto, ma Buenas, eh No, sí, no sé ¿Más cosa? No, no, no Qué súper, señor Rafael Que si no Tranquilo Yo me cago Ah Por cierto Creo que Elena también quería ¿Para qué viniste? No me hagas quedar en ridículo Me moví mucho para conseguirte estos ocho meses con él Sí, doctor del Valle Toma, Elena He hecho palomitas Te las dejo aquí Gracias, gracias Ya puedes volver con Petra Ah, sí, Petra La vecina Marcos, qué gracioso Con tu novia Ah, sí Con mi novia Pues eso Que me voy con mi novia El novio de Petra Que es un poco boludo Callate Están mintiendo, Elena, ¿verdad? Vivís con tozo Y encima ¡Pelotudo! Escucha bien Esto se acaba acá Nos metiste Te vas a ir a otro departamento Y esta vez lo elijo yo Ya no demostraste Que no sirve para nada ¿Estamos? ¡Estamos! Estamos O eso O se te acaba la plata No nos busques Si te vas a comportar Como una Calla, calla, calla Perdón No Ay, te voy a comer 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 Ay, mi mierda, mi mierda, mi mierda, mi mierda Ay, mi mierda, chavi Ay, ay, ya, ya, ya Ay, ya, 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 ya Chich Mejor, ¿qué haces? ¿De quién es? Lo siento, Elena No era mi intención Pero... ¿Qué pasa? ¿Han descubierto tu... ¿Un pequeño secreto? Como mínimo nos podrías haber puesto nombres más bonitos ¡Shh! ¡Calla! ¿Esto me lo pongo yo? Sí, hombre, esto me queda mejor a mí Lo siento, Elena, yo no tenía idea de... de nada Nos haremos pasar por mujeres, pero... Silvoplé, quédate Y devuélvenos la tele A la línia recta, bicicleta sense llum Un satèl·lit que comença on perdo el cap Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.